pasaba por la carretera y he visto aquí un setal enorme aquí está me imagino que leucopaxilus cándidos la cándida y no sé si quedar algo vivo la han destrozado parece aquí la tenemos sí por aquí ha pasado gente creo si las han arrancado la cándida leucopaxilus cándidos es una especie enorme gigante a ver si tenemos algún algún ejemplar entero y aquí tenemos un ejemplar entero bien blanquito perfecta para para ver los detalles tiene un pie muy robusto normalmente corto y el sombrero se es ondulado como podemos ver láminas muy decorrentes y tiene un olor muy aromático y es una seta gigante fijaros esto es brutal aquí tenemos otros ejemplares es que pocas veces les veo tan sumamente grandes mira mi mano esto además es un muy buen comestible la cándida es un exquisito comestible y aquí es que fijaros mi pie es mucho más pequeño esto es voy a llevarme una para enseñar he dejado a la familia en el coche esto es un setal brutal con unas setas gigantísimas me voy a llevar esta para que la vean en casa es un auténtico paraguas ahora que llueve es perfecto este para este gigante paraguas para para poder ver bueno terminamos de recorrer estas tendrán unos 40 50 centímetros sin problema mirar mi pie para que veáis el tamaño de leucopaxilus cándidus que éste las han dejado crecer tremendos o sea y es muy buen comestible claro ahora ya tan grande yo no sé si me lo comería pero bueno aquí dejo ya un detalle final de este setal que siempre crece haciendo estos círculos o sea siempre le vamos a encontrar en grupos entonces eso ayuda a diferenciar además de su tamaño gigantísimo pues que es otra particularidad de esta especie exquisita comestible muy apreciada y que merece la pena recoger si quieres además de setas sigue mi cara